Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto Lewis Hamilton como Josh Russell se divierten con el Mercedes AMG GT en el desierto Las Vegas antes del inicio del nuevo Gran Premio de Las Vegas y bueno, como sabemos participaron en un acto de uno de los patrocinadores del equipo con cuartel central domicilado en Bracley, o sea la relojera suiza IW6 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos los conjuntos de Fórmula 1 ya se encuentran en la ciudad Nevada en el estado Nevada antes de que comience el nuevo Gran Premio Las Vegas y bueno, como viene siendo habitual estos días previos sirven para que todo el mundo empiece a adaptarse a los horarios locales y los operarios inicien el montaje de la zona de pits, hospitalitis y demás séquito que forma parte de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, mientras tanto los pilotos se dedican a intervenir en acto de los principales auspiciadores del mismísimo conjunto de los personales y bueno, así sucedió con los británicos Lewis Hamilton y George Russell que participaron en uno presentado por David Coulthard y en el que también estuvo presente el jefe del equipo con cuartel central domicilado en Bracley, o sea Toto Wolff y bueno, la culpa es de la relojera suiza IWC que dio a conocer un nuevo reloj y bueno, en este, el evento de esta noche fue espectacular y muy divertido una forma fantástica de comenzar la semana de carreras de Las Vegas, eso afirmó Russell luego de bajarse del Mercedes-Benz G GT Coupé que pilotó en un pequeño trazado llamado Speed City a las afueras de la ciudad del pecado en pleno desierto y bueno allí, allí Hamilton también hizo las suyas con este supercoche alemán mientras el cielo de Las Vegas se iluminaba con una proyección de drones que dibujaban la forma de un reloj y también de este mismo modelo y bueno, hay que recordar que el Mercedes-Benz G GT se acaba de estrenar en la segunda, con su segunda generación y por el momento solo está disponible con carrocería Coupé aunque es bastante probable que dentro de algunos meses se vea con la carrocería Roster y bueno, esta vez este coche deportivo biplaza, esta vez este coche deportivo biplaza ahora posee dos profulsores, ambos motores B8, ambos motores tipo B8 biturbo que tendrán como potencia, uno tendrá como potencia 476 CV tendrá como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,9 segundos y como velocidad punta tendrá 295 km por hora y bueno y el otro tendrá como potencia 585 CV como aceleración de 0 a 100 km por hora tiene 3,2 segundos y como velocidad máxima tiene 315 km por hora y bueno, los dos poseen una caja de cambios automática y tracción integral y bueno, por el momento no existe una lista de precio oficial pero es muy probable que este PVP de salida ronde los 200.000 euros de este modelo con 476 CV y parta de los 250.000 euros en el caso de la versión que tiene 585 CV y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao